Cuando tú estabas en tu cuarto, triste, solo y llorando Yo sé que el proceso duele, sí, pero tú no estabas solo, Dios estaba ahí Cuando el viento hoy te ha azotado, y tú piensas que sin fuerza te has quedado Yo sé que en medio de tu dolor, escuchaste esa voz que te dijo Dios estaba ahí Cuando todos te abandonaron, Dios estaba ahí Cuando todos te rechazaron, Dios estaba ahí Cuando a ti nadie te veía, Dios estaba ahí Cuando tú solo te sentías, Dios estaba ahí Cuando todos te abandonaron, Dios estaba ahí Cuando todos te rechazaron, Dios estaba ahí Cuando a ti nadie te veía, Dios estaba ahí Cuando tú solo te sentías, Dios estaba ahí Y cuando tú estabas en tu cuarto, triste, solo y llorando Yo sé que el proceso duele, sí, pero tú no estabas solo, Dios estaba ahí Y cuando el viento hoy te ha azotado, y hasta tú piensas que sin fuerza te has quedado Lo importante no es las veces que hayas caído Lo importante es que del suelo Dios te ha levantado Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Cuando todos te abandonaron, Dios estaba ahí Cuando todos te rechazaron, Dios estaba ahí Cuando a ti nadie te veía, Dios estaba ahí Cuando tú solo te sentías, Dios estaba ahí Cuando todos te abandonaron, Dios estaba ahí Cuando todos te rechazaron, Dios estaba ahí Cuando a ti nadie te veía, Dios estaba ahí Cuando tú solo te sentías, Dios estaba ahí En tu desierto estaba ahí En tu batalla estaba ahí En tu dolor estaba ahí En tu aflición estaba ahí En tu desierto estaba ahí En tu batalla estaba ahí En tu dolor estaba ahí En tu aflicción estaba ahí En tu proceso En tu batalla En tu dolor En tu aflicción Estaba ahí Cuando todo se abandona En tu nombre gloria Bendito Dios Santo En tu nombre gloria Le damos las gracias al Señor una vez más De estar aquí en su casa Palabra de fuego Nuestro pastor Israel Candela Le damos las gracias a Dios por estar aquí una vez más en su casa Alabado sea el Señor En el programa No hay tiempo que perder Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Mi alma te adora a Jesús Nuestro pastor Juan R. Castillo Y María Estel Ferrer Tienen el conocimiento que estamos aquí Para su gloria Y para su honra Alabado sea el Señor Nos puedes conseguir en 87.7 FM Y www.palabradefuegotv.com Youtube Candela TV Tunein Radio Palabra de fuego TV Por Facebook Live Israel Candela Y Candela TV Para oración O para reconciliación Puedes comunicarte Al 787-536-6616 Ese es el teléfono Bendito Dios Para reconciliación O para tu petición O para una ofrenda de amor También puedes ofrendar Al 787-536-6616 Para que ayudes a esta emisora Alabado sea el Señor Para que siga creciendo Alabado sea tu nombre Conmigo anda nuestro hermano Carlos Vigio Que después nos presentará Y mi hija Alanis Camaño Puedes llamar al 787-536-6616 Y una palabra de Dios Para ti Y para esa audiencia Que nos está oyendo Sigan orando Por este ministerio Para que Dios Siga Usando estos siervos Estos humildes siervos Para la gloria Y la honra del Señor Ahora con la parte De la hermana Alanis Camaño Vive Dios Mi alma Te adora Jesús Dios te bendiga Iglesia Le doy las gracias Al Señor Por el que nos ha permitido Llegar a este tal Radial Para continuar Aprovechando el tiempo Porque los días Son malos Como dice Efesios 5-16 Predicando en la palabra Palabra sin levadura Comparte esta bendición Porque sabemos Que Dios Hablará a nuestras vidas Administrará a nuestras vidas Y sobre todo Le va a hacer El llamado De salvación A los amigos A las amigas Que nos van a escuchar Nos están escuchando A los radio oyentes Que solo Dios Es la única solución Para solucionar el problema Que solo Jesús Es la única solución Mi alma Te adora Jesús Para resolver Lo que puedas Estar atravesando Jesús de Nazaret Es el único Que nos ofrece La paz Verdadera El único Que nos ofrece El gozo Verdadero Y sobre todo El único que nos ofrece La salvación Así que sin más preámbulo Vamos a leer la palabra Que se encuentra En el libro de Mateo Capítulo 11 Versículo del 28 Al 30 Que lee la palabra En el nombre del Señor En el nombre damos gloria Porque solamente tú la mereces Dios mío Te presentamos esta palabra Nos presentamos delante de ti Para que tú pases carbones Sedidos sobre nuestros labios Para que seas tú Dios mío Usándonos como solo tú lo sabes hacer Para tu gloria y tu honra Que uses a tu siervo Dios mío Que tiene la encomienda De predicar esta palabra Dios mío Haz como tú quieras Dios mío Gloríficate En cada uno De los corazones De los radio oyentes Dios mío Dios mío Abre el entendimiento Para que entiendan Dios mío Que tú le das La oportunidad De las reconciliaciones Porque tú le haces El llamado Dios mío Para que vengan a ti Dios mío Porque tú no viniste A llamar a justos Sino a pecadores A arrepentimiento Porque tú viniste A salvar Y a buscar Lo que se había perdido Dios Gloríficate Dios mío Como solo tú lo sabes hacer Salva la vida Dios mío Y gloríficate En el versaje Para tu gloria y tu honra En el nombre de Jesús Amén Y así que Puedes llamarnos Al 787-536-6616 Y nos puede dejar Superdición También por el chat Que estaremos orando Al culminar Mi alma te adora Y así que Con nosotros Nuestro hermano Vigio Gloria a Dios Dios bendiga al pueblo Gloria a Jesús A los amigos Doy gracias Señor primero que nada Por esta oportunidad hermosa Que se me brinda Que están en este lugar hermoso Saludamos a nuestro pastor Israel Candela Nuestro amigo A quien acabo de conocer Ya es parte de mi familia Gloria a Jesús Estamos contentos Estamos en victoria Y aunque estamos en batalla Y lucha recia Estamos en victoria Que lindo Que le doy gracias A mi hermano Camaño Que me hizo la invitación Hace unos sábados atrás De lo cual pues aceptamos ¿Verdad? Porque No venimos para que nos escuchen Ni me vean a mi Ni miren mi cara Ni vean mi ropa Sino para que escuchen Lo que Dios hable por mi boca Gloria a Jesús Así que En el amor de Cristo Vamos a ministrar Esta palabra Esta palabra Quiero decir primero que nada Que esta palabra De que la vi recientemente No se ha podido apartar De mi vista La he visto No se cuantas veces Recientemente Y cada vez que la leo Es más profunda Amén Y cuando la temperamos Y la Confrontamos Con lo que estamos viendo Hoy día Es una realidad tan exacta Cargado y cansado Gente que está Trabajada Usted mira el mundo El mundo está al revés Todo esto es una Es terrible Se cansa Yo no se usted Pero yo me acuesto cansado Y me levanto Muchas veces más cansado Hay días que me levanto Menos cansado Pero el cansancio Cuando estamos hablando De cansancio También tenemos que hablar De la parte espiritual Y la parte humana Ambas se cansan Es una Es una Es una batalla Constantemente Quiero leer rápidamente Un Una definición Que encontré En el box En el box Que dice Cargado Dice que Es cargado de espalda Usted mira a la gente En la calle Mucha gente va doblada Y usted ve gente Que en pecado Los agobia Y esa pesadez Es continua En sobre las espaldas También dice que O inclinado Hacia adelante Sofocado Sobrecargado Angustiado Vive Dios Tipo de desesperación Peligroso Y ahí La gente Toma malas decisiones Terrible Esto que estamos Viendo Vemos gente Cargada Gente Sofocada Y esa angustia Y esa angustia Que hay Cada día Estén Terrible Y mucha gente Busca soluciones En diferentes partes ¿Verdad? Quizá van a Changó A Yemayá Todas estas cosas Del infierno Pero no busca La salvación No tiene que buscarla Ese alivio Como tal Aleluya Entonces yo le puedo hablar Porque Tengo también Mis situaciones Tengo mi batalla Y el que no tenga batalla En este tiempo Y en los cambios Del Señor Pues tiene que Tiene que chequearse Porque algo está pasando Aquí hay luchas Y batallas Y no es fácil Así que dice bien claro Venid a mí No hay otro nombre ¿Verdad? Que podamos ser Salvos Y no podamos acudir Solamente En el nombre De Cristo Jesús Escribí algo No No Me costumo escribir Pero tuve que escribir Dice así Y el tema El tema Dice Y hallarán descanso Para su vida Mucha gente Van De vacaciones Buscando descanso Van a las playas Van a los hoteles A diferentes partes Buscando ¿Verdad? Ese alivio Pero no van No tienen que ir Lamentablemente Van a sitios Equivocados Hoy hay un llamado Hoy Para que tú Vengas a los caminos Y busquen ese descanso Busquen esa paz Busquen ese gozo Que solamente Cristo Jesús Los puede dar Y Voy a leer Dice Es la invitación Más generosa Que se los hace Y cuando digo Se los hace Porque también Es a mí también Aleluya Dice a todos Que se los hace Es gratuita Oiga no hay que pagar nada Esto es gratis No cuesta nada Y es de parte De nuestro Señor De nuestro Salvador Señor Jesucristo O sea no te está invitando Cualquier persona Te está invitando El Rey del Cielo El Dios Todopoderoso El que todo lo sabe El que todo lo ve Que sabe Cómo está Tu situación Hoy día Cuánta batalla Cuánta lucha Y tengo una preocupación Grande por los apartados Los apartados Es terrible Donde quiera que yo voy Me encuentro gente apartada Dios me los pone en la mano Yo he orado Porque Dios me los pone en la mano Ahí Para hablarle Cuando los he mirado Y le he dicho Tú estás apartado Y me han dicho mucho Cómo usted sabe eso Que el Espíritu que me en nosotros Nos los revela Nos los hace sentir He hecho dos preguntas Que nadie me las ha podido contestar Me he preguntado ¿Qué te hizo el Señor para irte? Muchas veces No encuentran Donde poner la cara Miran para el piso Miran para allá Y tienen que decirme Que no le he hecho nada Otra es Si estás mejor Ahora que antes Así que hay gente Que me están escuchando Y esta palabra Tiene que estar llegando ¿Cómo estás ahora? ¿Estás mejor O estás peor? Definitivamente No estás igual de bien Estás peor Así que el Espíritu del mundo Ese Espíritu que se aparta Que sale de ese cuerpo Va y busca Siete Peores que él Y la condición postera Es peor que la primera O sea que si la cosa Estaba difícil antes Ahora está peor Pero hay tiempo Y hay momento Hay una invitación Para ti Que te apartaste Para ti que no has conocido Al Señor Que no es casualidad Que estés escuchando Este mensaje Hay tiempo Hay descanso Sigo leyendo Aleluya Y dice que es Para todos Los que estamos Trabajando y galeados Dice Con los problemas De la vida Habrá problemas En esta vida Aleluya Usted resuelve Un problema Ahora caballo Resuelve un problema Ahora Y como si Salieran más Salen dos o tres más Más difíciles Y constantemente Es una guerra espiritual Pero estamos llamados A batallar Somos guerreros Su nombre gloria Aleluya Poderoso en batalla El Señor Dice Los problemas De la vida Y escúchese Este otro Ahora Y los pecados De nuestra propia Naturaleza humana Eso es terrible Mientras estamos En esta carne Estamos expuestos Tenemos que estar Velando Vigilando Constantemente No escuchar Las acechanzas De enemigos Las provocaciones Los malos pensamientos Las malas decisiones Que toma mucha gente ¿Verdad? En momentos difíciles Que no debe ser La solución Y escuchaba En estos días Una mujer En el Perú No se si lo han escuchado Lo estaba escuchando Esta mañana Y pude escuchar Con más detalle Lo que pasó Ella se va a un puente Con su hijo A lanzarse del puente Y era que tenía Tantos problemas económicos Tantas situaciones Oye hermano Parece que la carga Que tenía Era tan grande Y tan grande Que dice El escrito Que salió en Youtube Que no podía Pagar sus cuentas Era tanto El agobio Que había sobre ella Que tenía Que tomó una decisión Nefasta Una decisión Incorrecta Equivocada totalmente Y mucha gente Que toma esa decisión El problema Es que no pueden Volver atrás Cuando se toma Esa decisión Es final y fin Y ya es final Que lo que Había oportunidad En vida Ahora no hay oportunidad Cuando está Cristo Ahí a las manos A las puertas Que hay gente Dice que hay que tocarlo Tocarle Y le entra Y esta mujer Por más que le rogaron Por más que le pidieron Que no le hiciera Lo hizo Se murió ella Y murió su hijo Y ella era Con su hijo Era bien apegada Se ve En las fotos Pero la decisión Terrible Llegó Muchas veces La gente Que están en la calle Los que están Apartados Mayormente Óyeme Ese Ese Susurrar De que No sirve Para nada Quítate la vida Óyeme Que no tienes chance Eso es mentira Del diablo Y el que se lo dice También Y me hago Responsable De lo que yo hable Eso es mentira Del infierno Hay oportunidad Mientras hay vida Hay oportunidad Cuando usted mira Los pasajes bíblicos Cuando usted mira El caso de De Judas Judas nunca se arrepintió La vida no me dice A mí que se haya arrepentido De tal siquiera Como que se afligiera Santo Dios Y ya ustedes saben El final de él también Aleluya Terrible Tomar decisiones Equivocadas En este momento No es lo apropiado No es lo No es lo mejor Otro caso También fue El caso de De Saúl Tomó una decisión Terrible Aleluya Se echó sobre su espada Y la cosa es que El escudero que estaba Con él También hizo lo mismo Eso es Doble Así que Hoy día En esta tarde Tú puedes llamar Al 787 536 6616 Y estamos dispuestos A orar por ti Tomar tu llamada Puedes llamar En cualquier momento Y estaremos orando Por ti Así que Y también estamos Por el 87.7 FM www Palabra De fuego Aquí hay fuego ¿Sabes? Tv.com Cuando uno Ministra la palabra Del señor Como usted es escrita Sin quitarle Sin añadirle Hay fuego Que la palabra Es viva y eficaz Y más cortante Que dos espados Dos filos Por youtube También estamos En Candela TV Aleluya Tune radio Palabra de fuego TV Y por facebook Like Candela TV Así que hay por donde Llamar Hay por donde Comunicarse Así que lo que tienes Que tomar ahí Es llamar Y hacer la gestión Que tú necesitas Hacer Tienes que moverte En fe Tienes que acercarte Al trono de la gracia A su nombre Gloria Aleluya Poderoso Dios Dice que Dice a todo aquel Que acude a Cristo Como su único Y exclusivo salvador Porque no hay salvación En otro ¿Sabes? No hay otro nombre A los hombres Bajo los cielos Por el cual Podemos ser salvos Hebreos 4.12 Dice eso Y obedezca Su dirección Aquí hay que Hacer dirección En este caminar No es venir al camino Del señor Y estamos al garete Aquí hay que Sumeternos Porque hay bendición Aleluya Hay vida eterna Dice que También Sigo leyendo Dice Él le ayudará Esa ayuda Viene de lo alto Su nombre Gloria Bendito Dios Y hasta lo puede Librar de sus cargas No que lo va a librar Totalmente Porque hay cargas Que las tenemos que llevar Dice que Dijera mi Dijera mi carga O sea que Hay cargas Que las tenemos que Pasarlas Las tenemos que Soportar Nos ayudan a crecer No es aún fácil Pero se puede Y testifico rápidamente Y este que está aquí Que le está hablando Puede hablar de cargas Lo primero que a mí me da Cuando llego a los caminos Del señor Es un derrame cerebral En el cual pues Quedé bastante Mastrecho Mi boca mirada El brazo derecho No podía moverlo Casi no podía caminar Iba a comer La comida se me caía Me mordía la lengua Era algo terrible Y mi preocupación Era como yo iba a quedar En aquel tiempo Porque yo tenía Un trabajo que hacer Yo tenía que estar bien Yo oré al señor Y le pedí Y como usted me puede ver Lo que me están viendo Estoy completamente sano Amén Sano y dispuesto A trabajar en la obra Con nombre de gloria Poderoso Dios Dios está buscando obreros Aleluya Que se paren en la brecha Y le hable A aquel necesitado Miren hay gente Que están A ver de un sopro Por decirlo así De fácil Esperando una palabra Y muchas veces No le hablamos Y esa gente Están esperando Que esto le diga algo Aleluya Porque el que convence Aquí es el espíritu Ese lo va a convencer Ese lo va a hacer sentir A su nombre de gloria Que están en necesidad Tenemos que hablarle Esas vidas Así que estoy agradecido Del Señor A su nombre gloria Gloria a Dios Dice que nos puede hablar De esas cargas Que son insoportables Hay cargas insoportables Hay cargas que son más suaves Que otras Pero hay cargas que son Tan terribles Y tan fuertes Que no son fáciles De llevar Su nombre gloria Gloria a tu nombre Dios Y nos dará descanso Y también nos dará paz No como el mundo la da Yo la doy No se turbe su corazón Ni tenga miedo Aquí no hay que tener miedo Aquí no tenemos que turbarnos Tenemos que seguir hacia adelante Aquí la victoria es nuestra Pero hay que trabajarla Hay que esforzarse A alcanzar Esa victoria Dice que en el mundo Tendremos aflicción Pero confiemos Que yo he vencido al mundo Aleluya A su nombre gloria Puede llamar Te puede comunicar con nosotros Queremos saber de ti Queremos orar por ti Queremos que presentes tu situación La oración Y el teléfono de llamar es el 787-536-16 Perdón 66-16 A su nombre gloria 787 Repito y corrido 536 66-16 A su nombre gloria Llama sin miedo Es gratis Soy Aleluya Y después de darnos su paz También nos va a dar su santo espíritu Óyame Estamos completos Con el santo espíritu Eso es algo Eso es algo que no nos falta nada Paracleto Su nombre gloria Su santo Nombre es la gloria Creo que mi hermana Lea Romanos 8-26 Dice Escúchese esa palabra Aleluya Y de igual manera El espíritu Nos ayuda en nuestra debilidad Pues que hemos de pedir Como conviene No lo sabemos Pero el espíritu mismo Intercede Por nosotros Con gemido Indecible Más el que escudriña los corazones Sabe cual es la intención del espíritu Porque conforme a la voluntad de Dios Intercede Por los santos Aleluya Aleluya Vive Dios Oye esa palabra Está tremenda Vive Dios Cuando uno lee esa palabra No hay excusa Aleluya No hay excusa Porque miren Dice que intercede por nosotros Gloria a Dios Gloria Dice que de igual manera Vive Dios El espíritu Cuando estamos hablando del espíritu Estamos hablando del espíritu Estamos hablando del espíritu santo El espíritu de santidad Aleluya Que todo lo sabe Que todo lo puede Que todo lo ve Que sabe la situación Que tú estás pasando Que tienes que abrir la puerta Al maestro Para que él entre Y trabaje contigo Que te apartaste Que ya lo siente Las caricias del espíritu Que está Muchas veces te encierra a llorar Y no ves la salida Aleluya Siento que Dios está hablando De nada Que Dios Pues que hemos de pedir Como conviene Muchas veces no sabemos ni pedir Terrible esto O sea que nosotros no dependemos De nosotros mismos Si señor Dependemos de los altos Y muchas veces quizás El orgullo Quizás Muchas veces No nos deja Hacer esto Aleluya Que creemos que por nuestras propias fuerzas Lo podemos hacer Y no es así No es así Poderoso Dios No sabemos Pero el espíritu mismo Intercede Por nosotros Con gemido A indecible Aleluya Ay Dios mío ¿Se imagina El espíritu santo Gimiendo por nosotros? Terrible O sea que O sea que Cuando el espíritu Cuando el maestro Se va de la tierra Cuando ya está a punto De irse Que se va Dice No los voy a dejar solos Que lindo Yo voy a ir al padre Cuando yo leí eso Y yo este Escudriñé Y profundicé En ese pasaje bíblico El que está hablando ahí No es cualquiera Está hablando del mismo Que es Jesucristo Aleluya Todopoderoso Ya después de haber pasado La constitución Ya que está a punto De irse Y era Una preocupación De él De que cuando Él se fuera Se quedaba solo Su pueblo Y va a interceder Al padre Porque lo deje bajar Lo deje venir Y cuando usted Mira esto Y usted escudriña esto Y analiza esto Es la importancia Que tiene el espíritu santo Aleluya Y adoramos Y el que le va A pedir Quien es el que está pidiendo Porque lo deje bajar Su nombre es gloria Vive Dios O sea que no estamos desarmados Alabado si a tu nombre Más el que escudriña Los corazones Sabe cual es la intención Del espíritu Porque conforme La voluntad de Dios Intercede Por los santos Aleluya Hermano Esa palabra es terrible Poderosa Su nombre es gloria Que lindo Dios Es que Dios es bueno Dios es maravilloso A su nombre Si a la gloria A su nombre Es la gloria Para siempre Por eso es que Esta hora Para que tu te reconcilies Con el Señor Puedes llamar 787-536-6616 Alabado si a tu nombre El Señor es el que nos conoce Y por eso Te está hablando En esta hora Alabado si al Señor Deja tu carga Aquí al Maestro El Señor es poderoso Es el que nos puede ayudar Afligido y necesitado El Señor Se acordará de vosotros Pero tienes que entregarle Tu corazón a Cristo En esta tarde Este mensaje No está golpeando al aire Llama Tú que estás ahí Afligido Que te encuentras llorando Mi alma Alaba a Dios Para siempre Tienes que reconciliarte Tienes que venir A ver el Maestro Para sanar esas heridas Aleluya Llama al 787-536-6616 Esta es la hora Que respira vida No hay tiempo que perder Aprovecha bien el tiempo Cristo está a la puerta Mi alma Alaba a Dios Para siempre Tienes que llamar Reconciliate Si estamos haciendo Las cosas mal Tienes que reconciliarte Con tu Dios Alabado si a tu nombre Porque que vas a esperar Que venga la muerte La enfermedad Y después De la muerte Ya te fuiste Y no vas a tener chance Porque en el Ahora Que tú tienes vida Ahora que estás en salud Ahora que estás bien Ahora que tú tienes Que venir a los pies del Maestro No espere una enfermedad No espere Otro Otro acontecimiento En tu vida Si no es ahora Que tú tienes que llamar Y reconciliarte con el Señor Esta es la oportunidad Que Dios te está dando En esta hora Alabado si el Señor Tienes que aprovechar bien El tiempo Para que la muerte No se comprenda Cristo está a la puerta Iglesia Cristo está a la puerta Cristo está haciendo Un llamado Para que tú te reconcilies Alabado sea tu nombre Porque si no Te sorprende la muerte Y te queda Mi alma La va a Dios Para siempre A su nombre Gloria Llama ahora Estamos esperando Esa llamada No lo pienses mucho Oye Y dice que nos dará descanso Paz Y su santo espíritu Como leímos ahora En Romanos 8 26 27 Dice Y así Podrá llevar Las pruebas Esas inquietudes Con la ayuda Y la gracia De nuestro Señor Jesucristo Ese es el Rey Supremo Ese es el Amo Supremo Cuando yo hablo De esas cargas Yo voy a Río Piedra Los lunes Los hermanos lo saben Y ministramos allí En Río Piedra Los deambulantes Voy con una iglesia Hermana Y ministramos allí Los lunes De 12 a 2 Con el sol caliente Candente A mí me Yo me derrito Llego más rojo Llego dos veces Más rojo a mi casa Que lo que estoy Pero llego con gozo Y Y Y es maravilloso Porque vemos allí Hacemos una lista De las personas Que aceptan al Señor Que se reconcilian Y son 30 40 Y pico de personas Que se reconcilian Y se convierten en el Señor O sea Pero vemos también La situación Queda en aquel lugar Gente Doblada por el mismo medio Con la carga encima Terrible Y cuando yo los miro Yo no veo la carga De acá Yo no hay que ver La carga del pecado La carga del sufrimiento Que están Llevando ellos Y mayormente Cuando le ministramos Son apartados Terrible eso Y yo digo Señor Gente que estaban En los caminos Gente que Que se gozan Y a veces Por algo sencillo Se van al mundo Y después Usted ve tantas Cosas terribles El lunes Antipasado Esto Esto que yo voy A testificar Ahora fue impactante El lunes Antipasado Pues Estaban allí Y yo veo Este muchacho Hay dos Dos jóvenes Hay uno Una joven Y el otro Fuertumayor Pero con una Una nota Como dicen Terrible Lo llamamos Y empezamos A ministrarle Y yo tan pronto Le veo Y yo le digo Tú eres apartado ¿Verdad que sí? Porque no Me dice Yo soy apartado Yo estaba No voy a decir el nombre ¿Verdad? Porque es un Evangelista conocido En Puerto Rico Un malón de Dios Yo estaba con él En mi misterio Y a él se le murió La mamá Y tuvo unos cuantos Incidentes Y se Y se apartó Si tú llegas a ver Aquello Terrible Un muchacho De buena apariencia Joven Bien vestido Con una nota Terrible Mi hermano Y digo la nota Porque saben Lo que estamos hablando Y no estamos Acusando a nadie No señalamos a nadie No empujamos a nadie Pero le hablamos Lo que es real Aleluya Alabanzas Y Siguimos ministrándole Entonces el hermano Que estaba mirado Le dice Y saliste de la cárcel En estos días Rompió a llorar Y dijo Es verdad Acabo de salir De la cárcel Pero en vez de irse A un lugar De refrigerio Se fue Al campo Del enemigo Y allí pues No queremos verla Mencionar No mucho Tampoco en esa área Este Se reconcilió Con el señor Se fue al piso Se fue de rodillas Él oró allí Él Brincó Saltó Pero en mí Entra una preocupación Tan y tan grande Que le tengo que decir Tienes que irte de aquí No te puedes quedar aquí Hay peligro Para tu vida Así le dije Muchas veces Habla por nuestra boca Pero si Dios habla ¿Quién somos nosotros Para detenerlo? Decir que no Y de seguir insistiéndole Tienes que irte Tienes que irte Tienes que sí Que se iba Pero no se iba Cuando alguna vez Dejé de hablar con él Estaba metido En un negocio allí De licor Dios mío Pero ¿Cómo es esto? De conciliarse con él Contigo Señor ¿Cómo es posible esto? Después lo miro Está en otro negocio Al lado Hay que dar comida Entonces Había una joven Hablando con él Parece que lo está Orientándole Aconsejándolo Y yo Señor Aquí Que se vaya Se vaya Seguimos en el culto Seguimos pasando Las personas Y estuvo maravilloso El culto Y nos fuimos Nos pedimos Nos fuimos Para sorpresa mía El lunes Pues estoy al lado De En la otra acera En el mercado Del negocio Donde Venden comida Y estaba la señora allí Y me dice Oiga Si usted supiera Que Aquel muchacho Que usted El lunes Le oraron Que estaba en el piso Que después Estuvo aquí Hablando con nosotros De hecho Educado Lo encontraron Muerto Más abajo Por una sobredosis De droga Gloria a Dios Adoramos Jesús Yo me quedé Y yo dije Wow Esto es terrible Esto son cosas Mira que al insistir Tienes que irte de aquí Tienes que irte de aquí Pero Uno le habla ¿Verdad? Ellos son mayores de edad Y Pero murió Él Y el que estaba Con él Los dos murieron De dos Sobre dos Y de droga Aleluya Poderoso Dios No es fácil Vive Dios Y cuantas veces No voy al hospital También Y veo tantas cosas Gente que Sinceramente Dios mío Y no quieren Ni que oremos Por ellos Pero eso No es obligado A ser voluntariamente Y están cargados Están abatidos Y no quieren descanso Aleluya La puerta está abierta La puerta está abierta Dice Vengan a mí Todos Cuando habla a todos Usted mira Esa palabra Y aquí no hay judío Ni gentil Aquí Ni griego Ni nada Aquí está Haciendo un llamado A todos La puerta está abierta Para todos Los apartados Aquel que no Aquel que no te ha conocido Todavía Puedes entrar Por esa puerta Y habrá descanso Para ti Nosotros Lo que le servimos Al Señor Yo me la aplico Yo me la aplico Yo entro por ahí también Pero yo a veces Estoy cansado Y también una palabra Que también Es agobiado Que fue la que Digo ahorita La definición Que es como Llevar una carga A la espalda Es inclinado Hacia el frente Es sofocado Cuando hay cansancio Nos falta Muchas veces el aire Aleluya Y cuando nos falta el aire No es fácil El aire es vida Y usted ve gente En el caminal Con tanto agobia Encima Con tanta desesperación Y otras cosas Que nos dicen Y le decimos Mira queremos orar Por ustedes No tengo tiempo Aleluya Voy deprisa Santo Dios Santo Dios Muchas veces Yo le he dicho Mira el Dios Que yo le sirvo El tiempo Lo detiene Oramos rápido Y te vas con la bendición Te reconcilias con el Señor Y te vas Muchos lo han hecho Aleluya Y el tiempo prácticamente Como que se ha detenido Es el mismo Dios Que el día le oró ¿Verdad? Santo Aleluya O sea que no ha cambiado Que está vigente Que está activo Que no hay cambio En él Ni sombra de variación Él es el mismo Su nombre gloria Aleluya Dice Y cargado Y yo Los haré descansar El descanso Está en él La vida eterna Está en él Hay que escapar De esa muerte De esa segunda muerte Esa segunda muerte Terrible Hay que irnos en la primera Su nombre gloria Vive Dios Se cansa a los niños Se cansa a los mayores Se cansa a los jóvenes Se cansa a los animalitos ¿Sabes? Aleluya Debe ser un alimento Debajo de un palo Cogiendo aire O durmiendo Es que está cansado Está cansado Y se levanta ahí Disparado Con nuevos brillos Pues también nosotros Nos cansamos También nosotros Necesitamos ese alivio Aleluya Tu nombre gloria Gloria al que viva Es que Llama Estamos esperando Tu llamada Estamos esperando Por los medios Oye a ver Llama por W W Palabra de Fuego TV Punto com También tienes por Youtube Candela TV Aleluya Tune in radio Palabra de Fuego TV Y por Facebook Live Candela TV O sea que Hay medios Para llamar Aleluya Hay medios Para llamar Sigue llamando Vive Dios Estamos tomando Aquí información Que lindo No están solos Vive Dios Estamos Estamos con el poderoso Aleluya Y muchas veces Puedes pensar Que están solos En esa batalla Pero está Ahí él Esperando Que tú le digas Clama a mí Y yo te responderé Oye muchas veces Muchas veces las cosas Están en las manos Están puestas ahí Y nos hacemos más difícil De la cuenta Muchas veces El Señor permite cosas Para que nosotros Nos acerquemos a él Y le busquemos En espíritu y en verdad Gracias Jesús Su nombre Gloria Y mire como dice El 29 Lleven mi yugo Sobre ustedes Mi alma te adora Cuando tú lees eso Dices Esto no está fácil Pero se puede Seguro que se puede Aleluya Su nombre Gloria Vive Dios Y aprendan de mí Me retengo ahí Que mucho hay que aprender De las cosas del Señor Aprendemos todos los días Aquí por más que yo lea Por más que yo escudriñe Todos los días Yo aprendo algo Mira este pasaje bíblico Yo lo he leído No sé si 20 o 30 veces Recientemente Cada vez que miro ahí Veo Escucho algo diferente Veo algo diferente Dios me revela algo diferente Gloria a Dios Y aprendan Hay que aprender A confiar en el Maestro Depositar nuestras cargas En Él Y es terrible ¿Sabes? Como Quizás Y me hago Resposar lo que voy a decir Aleluya Hasta muchos cristianos Muchas veces quizás Van a otro sitio Buscando Pondiendo sus cargas En otras cosas ¿Verdad? Y eso pues no Eso lo debe ser Nuestra confianza Está en Él Aleluya Depositamos en Él Nuestra confianza Nuestra carga Nuestra batalla Nuestras oraciones Nuestros hijos Están en las manos del Señor Que lindo Jesús Nuestras peticiones Están ahí también Que quizás no se tarde Se tarde un poco Él sabrá Como lo va a hacer Aleluya Esas madres Que están escuchando Que están orando Por sus hijos No se desanimen Quizás sea una carga Para usted ahora Pero el día menos pensado Llegarán a los pies de Cristo Yo he escuchado Yo he hablado Y he dicho Que hay oraciones Que yo no las voy a ver Quizás yo muera antes Pero el Dios Dios es real Y Dios es fiel Yo sé que aunque Después que yo no esté Eso se va a cumplir Aleluya Dios sabe todas las cosas Él conoce todos los pensamientos Nuestras necesidades Si alguien sabe De sufrimiento Y de batalla Fue el maestro Nadie como Él Si alguien sabía Que las cargas Que iba a llevar Eran tan grandes Y dijo Yo las voy a llevar El cilinero Fue el que lo ayudó Oye Usted me fue El cilinero Lo ayudó A llevar el madero El pedazo de madera Pero la carga no La carga la llevó El maestro Aleluya En nombre de gloria Poderoso Dios Echa sobre él Sus cargas Si estás agobiado Hoy Si te está tormentando Una preocupación Algo Depósitalo en el maestro Depósitalo en él Para él no es nada imposible Nada difícil Le levantó a mí De que el derrame Celebrar que yo pensaba Que iba a quedar parapléjico Yo aquí estoy En nombre de gloria Y ahora yo lo veo ¿Sabe algo? Que muchas veces Dios permite cosas ¿Verdad? Para que otro después Podamos asistir a otro Cuando yo voy al hospital Bucamillán Por la gloria de su nombre Este Y me dice que una persona De un derrame cerebral Pues yo sé por lo que está pasando Aleluya Yo sé por lo que está pasando Poderoso Dios Y yo pues Le hablo ¿Verdad? Y cuando yo le hablo Me escucha Porque dice Este hombre está hablando Lo que yo estoy sintiendo Y muchas veces Dios permite ¿Verdad? Situaciones A uno de una forma A otro de otra Que pasemos situaciones Para él glorificarse Para él decir Ahora voy yo Ya estoy diciendo parte Ahora voy yo Así dice Esta palabra hoy Ahora voy yo Señor dice Pone su mano Señor mete su mano Y arregla Lo que parece difícil Esas cargas Esas cargas que están ahí Dios las echa para el lado Dios tiene su tiempo Él sabe todas las cosas Cargados y trabajados Su nombre es gloria Su nombre es gloria Por eso cuál es tu carga En esta hora Alabado sea tu nombre Llama al 787-536-6616 Para tu petición O tu oración O para reconciliación O salvación Esta es la hora Que tienes que reconciliarte Con el Señor Cristo está hablando Alabado sea tu nombre Su nombre gloria No te cohibas En llamar mi alma Adora a Dios para siempre Esta es tu oportunidad Dale tu alma Al Cristo Y Rey de la Gloria El que murió por ti El que murió por mí Esta es la hora De la reconciliación Llama al 787-536-6616 No esperes una enfermedad Para que vengas A los pies del Maestro Esta es tu oportunidad Llama ahora Y reconcíliate con el Señor Mi alma Adora a Jesús Porque hay muchos apartados Que se han ido Y nos vemos en las luces Alabado sea el Señor Hace poco antier Nosotros nos encontramos Un deambulante Apartado también Nos pidió una biblia Se la compramos Porque se iba a ir Se iba a ir para un programa La necesidad es grande En el pueblo Hay padres que están llorando Por sus hijos Esta es la hora De ponerlos en oración Llama al 787-536-6616 Para orar por tu familia Para orar por tu matrimonio Para orar por tu necesidad Hay mucha gente En el pueblo con tristeza Mi alma Adora a Dios para siempre Pero no quieren Doblarse al maestro Mi alma Te adora a Jesús Tú tienes que doblarte Tenemos que humillarnos A la presencia de Dios Que tiembla a la tierra Llama ahora El 787-536-6616 Mi alma Adora a Jesús El pastor Manuel Pineda Chávez Nos saluda Desde Nicaragua Desde Nicaragua Alabado sea su nombre Se está gozando Con el programa Alabado sea el Señor Pero tú que estás cargado ¿Cuál es tu carga En esta tarde? ¿Cuál es tu carga En esta hora? Pónsela a los pies Del maestro Para que él alivie tu carga Mi alma Te adora a Jesús A su nombre Gloria Cargas Lucha Batalla Ella no escoge ¿Sabes? Eso llega A quien sea No importa la posición No importa el rango Y quizás hablamos ¿Verdad? De acá nosotros Como tal Muchas veces De cristianos De la lucha Y la batalla Que tenemos nosotros Pero créame Que los que están allá afuera Las batallas Y las cargas Que sean más grandes Que las de nosotros Lo que pasa Es que ellos no tienen Donde ir Ellos no saben Donde recurrir Nosotros si sabemos Muchas veces Uno se 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 Pone a orar Se pone de rodillas Y lo que uno siente Encima de uno Es un edificio Un hombre Gloria La batalla Los pastores Pastores tienen Una guerra terrible Una batalla terrible La carga De los pastores No es fácil Yo oro por ellos también Para que Dios Los alivie Y les dé alivio Y ellos puedan seguir Hacia adelante Los evangelistas Que tienen que llevar Un mensaje de verdad Un mensaje genuino Aleluya No para que los vea nadie Nego responsable De lo que hable No para que nadie Los vea Ni le estén mirando Las ropas Sino que tienen que abrir Su boca Y hablar Lo que Dios le da Y quieren que orar Ay santo Dios Y orar para eso Y ayunar Para que Dios Se manifieste En esos lugares Gloria El que vive A su nombre Gloria Ay Dios mío Terrible esto No es pararse En un micrófono Mire esto no es fácil Sabe Que se para aquí Tiene que Estar consagrado Pedirle al Señor Que lo ayude Y que el mensaje Que traiga Un mensaje de aliento Un mensaje de esperanza Hay tanta gente Perdiéndose Escuché Escuché un testimonio Que en una hora En una hora Cerca de 10 mil personas Van al infierno En el mundo entero Estoy hablando Gloria Gloria Usted sabe la gente Que muere en el mundo Cada segundo Hay gente que está muriendo Y gente que muere Sin fe Sin esperanza Y una iglesia Que está Obligada A hablarle el mensaje Porque dice Ir por todo el mundo Y pedirle a toda criatura El que creyera Y fuera mortillado Será salvo O sea Nosotros le hablamos a ustedes Le presentamos El plan de salvación Pero la decisión es suya A mi me tocó hacerlo también Soy Y yo decía No el mes que viene No la semana que viene Pero llegó el día A su nombre Gloria Y no me arrepiento Y no me avergüenzo Del evangelio de Cristo Y no me avergüenzo Hablar de las cosas del Señor Y lo que Dios me da Por mi boca Eso yo hablo Porque a mi no me gusta Que me estén mirando Que digan Oye que lindo habla No 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 Es que lo que yo hable Por mi boca Es lo que Dios me da Y le dice Señor Que sea lo que tú me des Si señor Tu nombre Aleluya Porque un día Me van a llamar a cuenta ¿Sabes? Si amén Y allí Y allí En ese tribunal Ay Dios mío Ese maestro Que va a estar allí Ese juez Allí no hay excusa Allí no va a decir No que yo No sabía nada No 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 Tal día Predicaron en la emisora Dieron el mensaje Y te hiciste El sordo Aleluya Tu nombre de gloria Así que llama Llama No lo piense más 787 536 66 16 Es gratis No te llegan A conocer la llamada Tu nombre de gloria Óyame Y los misioneros también No es fácil Misioneros soltar Dejar su casa Dejar sus comodidades Irse al campo misionero Muchos van Muchos no vuelven Porque hay un trabajo Que hacer Hay una encomienda Que el Señor Nos ha hecho a nosotros Mire yo voy allí A Río Piedra Y yo me gozo Yo me gozo Me gozo Porque la verdad Uno ve tantas cosas Y muchas veces Uno ve situaciones Verdad que nos hieren Grandemente Pero muchas veces Nos gozamos Como la gente viene Como la gente nos habla De la situación Oren por mi Porque tengo esta situación Por favor mira Mantenga Ellos Los nombres se anotan En una libreta Y después se oran Por la noche En un culto que hay Y vemos Algo hermoso Que más tarde Pasan meses Y más tarde vienen Y el que viene No es el mismo Ya tuve un cambio En su rostro Y dice Wow Aquí pasó algo Es que el maestro Le quitó esas cargas Llegaron agobiados Y cansados Y el Señor Los hizo descansar Son transformados Son gente nueva Y es un gozo Jovencitos Que van allí Gente jovencita Recibiendo al Señor Que lindo Dios Y muchas veces Me han dicho Cuando yo voy al hospital En esto Ustedes den mucho cuidado Es algo Me dicen No yo soy católico Verdad Perdonando Verdad Yo soy católico Católico O tal religión Yo no Nosotros no venimos aquí Ni hablar de religión Ni hablar de política Ni venimos a forzar a nadie No hablar de Cristo Oye mi hermano Y como Dios se manifiesta Como Dios obra Y esas personas Hemos orado por ellos Muchos han aceptado a Cristo Y su rostro ha cambiado Hemos visto transformaciones Al instante Como Dios ha hecho maravillas Y sigue haciendo Él no cambia Él es el mismo A su nombre gloria Así que estas batallas Estas luchas La única forma Amigo Hermano Que esté escuchando Tenemos que depositarlas En el maestro No hay otro lugar Donde podamos ir No hay otro lugar Donde podamos descargar Esas cargas Y vaciarlas Y no te cobran Porque muchas veces Tú vas a botar una basura Te cobran por botarla Aquí no Y tú vas a sacar Que ahí es gratis Y sales gozoso Y sales contento Y puedes salir brincando Y saltando De gozo Y alegría A su nombre gloria Seguimos leyendo Me gusta ir Me gusta predicar Por la palabra Palabra a palabra Puedo coger un texto Y salir disparando Como una ametralladora Pero me gusta leer la palabra Porque aquí en la palabra Yo puedo Desarrollar y discernir Lo que Dios nos está hablando Aleluya No me gloria Y lleven Cuando dice lleven Es más de uno Está hablando En cantidades Mi yugo Sobre ustedes Que soy humilde Oye Hay que buscar la humildad Santo Dios Y hallarán descanso O sea que si lo hallan Es porque no lo tienen Para sus vidas Aleluya Porque mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Si alguien sabía De eso Era el maestro De carga De batalla De yugo De enfrentamiento De vituperios Lo negaron Todo eso se convierte En carga Todas esas cosas Se convierten En carga Cuando una persona Te niega Que te conoce Es una carga Es algo que te afecta Te hierve Grandemente Su nombre Gloria Dice que es ligera Mi carga Gloria Dios Porque estaba Tan cargado En una ocasión ¿Verdad? Cuando él está Ya para Está orando En el monte Es que Es como si fuera El padre Hubiese quitado Su vista De él Como si lo hubiesen Dejado solo Y él clamó Que la carga Que había Subido Era tan grande Y como Dios Es tan santo Quizás Lo hizo sentir Esa prueba Que él viera Y sintiera Esa carga Sobre el pecado Aunque nunca había pecado No hubo pecado en él Pero sabía Lo que era el pecado Que llevó Llevó a los míos Que no tenía que llevarlo Pero por él Yo estoy aquí Y por él Tú estás Al alcance De la salvación Hoy es día De reconciliación Hoy es día De entregar tu vida A Cristo Hoy es día De poner sus cargas No importa La posición que tenga Y con mucho respeto Lo digo Si eres pastor Si eres evangelista Si eres diácono Si eres Que tienes alguna posición Si eres maestro Las cargas las tenemos Todos Todos estamos cargados Esto no es para uno Es para todos Todos tenemos que acercarnos Y voy a leer un texto bíblico Que me Que me lo saboreo Que hay que lo leo Su nombre es gloria Aleluya Su nombre es gloria Su nombre es gloria Hebreos 4.12 Dice que Que nos acerquemos Confiadamente De la gracia Cuando usted lee ese Círculo bíblico Usted tiene que entender Que usted se está acercando Al trono de la gracia Que usted está yendo A la presencia del Señor Que lindo Eso es lo que te dice ahí Es como un trono Es como si fuera ya Como si usted fuera Un ejemplo A un tribunal A buscarle una ayuda Pero este trono Está por encima De los tribunales Este trono Nadie está por encima De él Él está por encima De todo Y el que está sentado ahí Es el Rey de Reyes Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno Oportuno socorro Hoy es día De oportuno socorro Aleluya Hoy es día De alcanzar Esa misericordia Santo es el Señor Hoy es día De sentir Eso Esa libertad Esa carga Se vaya de tu vida Que te agobia Que no te deja dormir Mira está durmiendo Uno tiene batalla Esto es una guerra terrible ¿Sabe? Yo se lo puedo decir Por experiencia propia Aleluya Guerra con pichones Como dicen Como mismo demonio Aleluya Pero aun así Usted tiene la autoridad Para enfrentarlos Y echarlos fuera O sea que Hay tiempo Para que nos acerquemos A ese trono de la gracia Llama Llama Estamos dispuestos A hablar por ti Activa ese teléfono No tenga miedo Levántalo No tiene que decir Lo que está pasando Lo que hiciste Sino que llama Para que hablamos por ti Aquí no lo estamos No lo estamos confrontando Ni te tienes que Confesar con nosotros ¿Verdad? Y decir No, Joyce No, no, no Eso no es así Aquí es diferente Aquí no te va a marcar De la gracia Usted se confiesa Con el eterno Padre celestial Y va en el nombre De Jesucristo Tiene un abogado Que Mi hermano Que no ha perdido Una batalla Cuando ese abogado Se presenta El caso está resuelto Ay, santo Cuando el abogado Se presenta El caso está resuelto Ya 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 usted tiene La representación Máxima A su nombre Gloria Para que Que seamos misericordia Y haya Gracias Para el oportuno Socorro A la verdad Que Dios es hermoso Y es poderoso Nuestro Juan Con algunas palabras Si no verse la gloria Llama para oración Para tu bendición Para que le entregues Las cargas hoy Al Señor Esta es tu hora De reconciliarte Esta es tu hora De salvación Si tienes algún problema Y ya tú ves Que los santos No te lo pueden resolver Porque los santos No tienen el poder Para sanarte Para salvarte Los santos Lo que pueden agobiarte Más Entregar de tu carga A Cristo Es el que te puede salvar Es el que te puede libertar De esa tristeza Donde tú te encuentras Abatido en esta hora Llama 787 536 6616 Hay mucha gente Que está agobiada Hay mucha gente Que está abatida Mi alma Adora Dios Pero tú tienes el poder El control Para coger ese teléfono Y llamar Para oración Para orar por tu matrimonio Por tus hijos Que se encuentran perdidos En la droga Mi alma Adora Jesús Este es el momento De tu recapacitar Y llamar al 787 536 6616 No te cohibas Llama ahora Mañana puede ser muy tarde Cristo puede venir Ahora mismo Iglesia Apartado Que nos estás escuchando Inconverso Que nos escuchan Por estas ondas radiales Llama ahora Para reconciliación Mi alma Adora a Jesús No lo dejes Para más tarde El tiempo Se está acabando Mi alma Adora a Dios Cristo viene ya Pueblo Pero Cristo viene ya Llama al 787536 6616 Para tu oración O tu petición Y la hermana Alani Con las peticiones Que hay muchas peticiones Ahí en el chat Alabado sea el Señor Porque eso es lo que hace La palabra La palabra confronta Hay mucha gente Ahí en el chat Que está pidiendo oración Por tristeza Mi alma Alaba a Jesús Hay otros que están Pidiendo oraciones Por cáncer Por salud Pero eso no puede hacer El maestro Ni alma Adora a Dios Alani Camaño Con las peticiones Vive Dios Tenemos muchas peticiones Porque sabemos Que el Señor Ha ministrado a la vida Y continúa ministrando Tenemos a Rosa Casillas Pide por ella Y por sus hijos Y por sus nietos Luisa Gil Reyes Pide oración Por fortaleza Y espíritu De oración Y petición especial Anthony Gil Por sus hijas Glenda Ramos Santiago Pide oración Por nueva fuerza Javi Zafata Pide oración Por la sanidad Rosa Tarazona Pide por Cristian Hernández Para que Dios Cabe lo transforme Guarde Lili Gómez Oración por familia Rojaskele Oración por el hogar Para que su esposa También llegue a Cristo Marta Alonso Oración por salud Rita Rueles Oración por sanidad Por su hija Mayra Y salvación Para su familia María Elena Verdad También pide oración Isabela Zaguayana Oración por su vida Nuri Jiménez Por salud Mi alma te adora Jesús Ezequiel Santos Oración por su vida Mi alma te adora Dios Nelly López Oración por su esposo ¿Verdad? Lupifu también Oración por su esposo Para que el Señor Para que su esposo Deje ¿Verdad? De beber Pero Fabiola Rojaskele Oración por su hijo ¿Verdad? Acaso en la corte Vemos muchas peticiones Por salud Por liberación En la familia Por la salvación De la familia Por los hijos Que están perdidos Vemos oración Por los matrimonios Mi alma te adora Jesús Y entonces Estás cargado Mi alma te adora Jesús Y entonces También tenemos Que notar Que este llamado Que Jesús Le hace No tan solo Para los amigos Y las amigas Sino también A la iglesia Para que descansen En sus promesas Para que rescansen En él Mi alma te adora Jesús Porque también La iglesia En medio de la luz Y de la batalla De las tribulaciones Que llegan Mi alma te adora Jesús También llega La carga Llega la fatiga Llega el dolor Llega el cansancio La pereza Mi alma te adora Jesús Pero Jesucristo Te ofrece El verdadero descanso Suerte esa carga En el nombre de Jesús Porque solamente Jesús Te puede dar El descanso Mi alma te adora Jesús Dice Isaías 26.34 Tu guardarás Incompletas Paja aquel Cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti Ha confiado Mi alma te adora Jesús Confía en Jehová Perpetuamente Porque en Jehová El Señor Está la fortaleza De los ciclos Mi alma te adora Jesús Cuando aprendemos A defender de Dios Y a confiar Plenamente En el Percibimos De su paz Vi al bateador A Jesús Y debemos Confiar en Jehová ¿Sabes por qué? Porque en Jehová Tenemos la fortaleza De los ciclos Tenemos Un refugio Eterno Vi al bateador A Jesús Iglesia Suelta tu carga El amigo Amigo Amiga que nos visita Que esté escuchando Este mensaje Llama para reconciliación Y para salvación En el 787 536 66 16 Porque solo Jesús En la solución En la solución Vi al bateador A Jesús No sé si mi hermano Carlos Tenga algo Más que aportar Vi al bateador A Jesús Termino ahora Con una lectura bíblica Dice que En Mateo 10 32 Escuche esto Que dice aquí Por tanto A todo el que me reconozca Me reciba también Delante de la gente Yo también Lo reconoceré Delante de mi Padre Que esté en los cielos Y cualquiera que me niegue Delante de la gente Yo también lo le haré Delante de mi Padre Que esté en los cielos Su nombre y gloria Hay que reconocerlo Hay que aceptarlo Juan 1 12 Dice Pero a todos Los que Que los recibieron A los que creen en su nombre Les dio derecho De llegar a ser Hijo de Dios No por linaje de sangre Esto no es por sangre Sabe Ni por deseo carnal Ni por voluntad de hombre Sino por el mismo Dios Termino con este Pesaje Con esta parte bíblica Con este postre Esto es un postre Lo que viene ahora Su nombre y gloria Apocalipsis 21 Dice Y vi un cielo nuevo Una tierra nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra Pasaron El mar ya no existe Y la santa ciudad La Nueva Jerusalén La vi Descender del cielo De parte de Dios Preparada como una novia Adornada para su esposo Oí una gran voz Que procedía Del trono Del trono Diciendo Perdón Esta es la morada De Dios Con los hombres Y él habitará Con ellos Óyame Vamos a vivir con el maestro Por la eternidad Y ellos serán Su pueblo Y Dios mismo Estará con ellos Como su Dios Elohim Dios Enjugará toda lágrima De los ojos De ellos Todas esas lágrimas Que están brotando Todo ese sufrimiento Tiene su fin Terminada Dice Y no habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Porque las cosas primeras Ya pasaron Y el que estaba sentado En el trono Dijo Miren Yo hago todas Hago nuevas Todas las cosas Y dijo Escribe Porque estas palabras Son fieles Y verdaderas Así que Dios te bendiga Dios te guarde Esperamos que esta palabra Ya ha sido de bendición Para tu vida Como ha sido para mí Reflexiona Piénsalo Reciba a Cristo Reconcílate con Él No hay tiempo Que perderle El tiempo se acaba El fin se acerca Ese Apocalipsis 21 Yo estoy deseoso Por verlo Y disfrutar Lo que dice ahí Cielo nuevo Tierra nueva Se acaba el llanto El padre de sufrir Se acabó Es ahora Así que Dios te bendiga Y Dios te guarde Y gracias por la oportunidad Aleluya Vamos a orar por las peticiones Para culminar el programa Padre en el nombre de Jesús Te adoramos Te exaltamos Recibete A la gloria 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 Amado de mi alma Porque solamente Tú la mereces Dios mío Gracias Dios mío Porque sabemos Que esta palabra Talagra lo más profundo De los corazones Jesús de Nazaret Un mensaje Para consensizar Dios mío Padre porque tú Nos haces el llamado Para aprender a descansar En ti Para aprender a descansar En ti Para aprender a depender Dios mío Dios mío Mira todas estas peticiones Dios mío Y aún se llaman Las que no se mencionaron Pero que tú las conoces Dios mío Porque son muchas Dios mío Te pido que tú sales Que tú libertes Que tú restaures Que tú transformes Que tú rompas cadenas Que tú manifiestes Que tú rompas Que tú rompas las cadenas Que tú podres Los chocas En el nombre de Jesús Dios mío Dios mío Que tú levantes Los brazos caídos Y enterense Las rodillas paralizadas Amado de mi alma Dale salud a aquel que la necesita Dios mío Provea aquel que esté en necesidad Da la solución Del problema Aquel que está pasando La adversidad Dios mío Atamos Reprendemos Cancelamos Y echamos fuera Y paralizamos En el nombre de Jesús Todo ataque diabólico Dios mío Todo ataque Nueva merece Todo desánimo Dios mío Todo espíritu De enfermedad Dios mío Que está atacando Dios mío Las bestias Y los corazones Dios mío Que no nos dejan llegar A ti Dios mío Lo atamos Y lo reprendemos Y lo cancelamos En el nombre de Jesús Guarda la vida Dios mío Y ayúdala a reconocer Que tú vives Ya que nos quedas Pocos tiempo Por esta tierra Dios mío Y que ya tú Les has hecho El mensaje Dios mío El llamado De la salvación Que vengan a ti Dios mío Porque tú no quieres Que nadie se pierda Sino que todos Procedan a la repetida Amén Te damos las gracias Dios para tu gloria Y tu honra En el nombre de Jesús Amén Hasta aquí nuestra parte Y que el Señor Les bendiga Y bajo el tema No hay tiempo Que perder A su nombre sea la gloria Este ha sido el programa No hay tiempo que perder Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Y habló este servido Tu hermano Juan Camaño Nuestro hermano Carlos Vigio Y mi hija Lani Sigan orando por este ministerio Para que Dios siga glorificándose Y siga dándonos fuerza Para llevar sus palabras Como está escrita Sin quitarle Y sin añadirle Gracias al pastor Israel Candela Olivera Por esta oportunidad Que nos da aquí De estar aquí en su emisora En su casa Porque también en nuestra casa La voz del Señor Y si tú quieres ofrendar A este emisora Puedes llamar Al 787-536-6616 Aquí no se hace llamado Pero si tú quieres enviar Una ofrenda de amor Lo puedes hacer Te puedes comunicar Al 787-536-6616 Y no hay tiempo que perder Aprovecha bien el tiempo Porque los días son malos ¡Llévatelo Candela! Gloria al Señor Bueno mis amados Que bueno Que bendición Aleluya Las almas Escribiendo Alabanza al Señor Que es para siempre Recordamos también A nuestra hermanita Risqué De 13 años De aquí en Guaynabo Que había pedido Oración por su mamá Y por fortaleza Padre en el nombre de Jesús Y de esta niñita Señor que le llamó Aleluya Desde aquí en Guaynabo Bendísela Bendice su familia Su casa Su mamá Gloria al Señor Y todos sus familiares Señor Para la gloria de tu nombre Amén Cuando tú estabas en tu cuarto Triste solo Y llorando Yo sé que el proceso Duele Sí Pero tú no estabas solo Dios estaba ahí Cuando el viento Hoy te ha azotado Y tú piensas Que sin fuerza Te has quedado Yo sé que en medio De tu dolor Escuchaste esa voz Que te dijo Dios estaba ahí Cuando todos te abandonaron Dios estaba ahí Cuando todos te rechazaron Dios estaba ahí Cuando a ti nadie te veía Dios estaba ahí Cuando tú solo te sentías Dios estaba ahí Cuando todos te abandonaron Dios estaba ahí Cuando todos te rechazaron Dios estaba ahí Cuando a ti nadie te veía Dios estaba ahí Cuando tú solo te sentías Dios estaba ahí Dios estaba ahí Y cuando tú estabas en tu cuarto Triste solo y llorando No sé